Porque aquí tiene cachetes y yo le digo, yo comía un espagueti, pero con condimento. Compraba por mis cuerpos, nunca compraba un espagueti. ¿Nunca le gusta comprar un espagueti? No, y me los como, pero por condimento. Yo tenía mujer que no lo sabe. Pero las mujeres me dicen, cuando asignan el espagueti, vienen a echarle algo raro por encima. Cuando me hagan el espagueti, dicen que con vijas, vijas que se dan una mata y que dan a la cañona, mire. Eso no, mire, usted no brilla. Ni por teléfono. Eh, mire, tú que conoces el campo. El campesino somos claros, identificados, porque yo no digo, yo comía barepas, yo comía hasta chanfletas. Pero cuando el otro me da, es mi juventud. Que yo no podía decir nada, ni pronunciar nada. Pero yo nunca, nunca, pregúntale a Debbie, mi sobrino, se come una fritura en el nuevo de Aguas, te come un frito. Si te come algo raro aquí, te paro. Comen carne, hasta chanfleta de carne, que yo paro. Y, pues, lo llevé yo de cañafleta, no hay fritura como esta. No hay nada que tú no conmigo allá, antes de él viajar. Que no te coma, mire, nada que no sea carne. Yo paro. Porque porque aquí, se van a cañafleta enterra. Es la única fritura que hay en el estilo, en ese tiempo. Es que pasaba una hora, no había una molleja. Nada más bofe. Nada más no es caro, es que yo, ¿qué? No es menos que sabe. Yo soy aquí, es algo claro. ¿Y esto no da la angostura ahí? ¿Esto es para el frío? ¿No lo para mucho? Esto es para el frío, que bueno.